¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué los dejan subir dopados, esa vieja anda a marihuana, todos nos ganaron bien, fue un atraco, ustedes lo vieron, fue un atraco, pero pues, la mejor opinión la tienen ustedes. Tu opinión sobre tu contrincante, Quetzal, uno de los luchadores de la adena verdugo nazi o en el luge. Mira, ese Quetzal, la verdad, anda también bien dopado, la verdad, ese muchachito no sé cómo le hace para brincar, mira, y este querubín, no sé, no sé, no sé, pero próximamente lo voy a ver otra vez aquí en el verdugo nazi. Y acuérdense una cosa, aprovechando de una vez, ¿sí? Próximo 9 de noviembre, super guerra espelar, super especial, tenemos un evento donde va a venir Pepe Aguayo, el difunto, el señor Veneno Negro. Se lo puede perder, pero por lo pronto, les digo, voy a regresar, y esa mestiza, le va a ir como en feria, se los digo, porque soy su majestad, el Veneno Negro. Quetzal, Quetzal, prepárate, porque por ti, voy por todo aquí en la verdugo, lo pisé, y aquí se acabó, Príncipe Quetzal. Veamos próximamente este evento que va a ser el 9 de noviembre, el Arena de Centro Negro, que va a ser un equipo donde estará el Payaso Atómico. Así es, un súper, un súper, este, elenco que tenemos, Payaso Atómico, es uno de los mejores luchadores ahorita que hay, hoy por hoy, voy contra Toby. Toby, me da risa, Toby quiere mi cinturón, pesos en mi completo del estado de Jalisco, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad a ti, Toby, 140 kilos para 98, no es son nada, voy por el completo, señor. Y a ti, Dragoncito Ninja, ahí te veo, tenemos cuentas pendientes. Vimos un Black Silver que vimos el año pasado, que debutaba, ya has pasado por promociones aztecas, en diferentes arenas, y hoy llegas a la Arena Verdugo Nazi, tu impresión sobre este público. La verdad, le doy gracias al Verdugo, gracias a todo el público aquí en el Verdugo Nazi, es una gran experiencia que tenemos aquí en Guadalajara, recorriendo también parte de la República ya. Les agradezco a toda la gente que nos ha apoyado a nosotros, a la familia Masked Warrior, a Veneno Negro, a Mestiza, a su servidor Black Silver, y a todo el elenco que tenemos. Muchas gracias. Muchas felicidades por esta lucha, bienvenido una vez más a Veneno Verdugo Nazi, y este próximo 9 de noviembre. Gracias, gracias, Joss, y gracias a todo el público que nos está viendo. Gracias. Gracias.